Muy buenos días para todos los que a esta hora nos sintonizan y a través de este canal de Box Day CTV se unen a esta reflexión, a este mensaje de la palabra del Señor. Hoy miércoles 16 de noviembre el Señor nos regala el evangelio de Lucas capítulo 19 versículos del 11 al 28. Como primera realidad es la parábola de las minas, es el Señor quien concretamente nos va diciendo que nos habla de su reino. Lucas nos presenta queridos hermanos esta última parábola de Jesús, esta última enseñanza antes de llegar a Jerusalén donde primero que todo un hombre noble llama a diez siervos y les da también diez minas diciéndoles negocien hasta que vuelva. Esta primera enseñanza que nos regala la palabra queridos hermanos nos invita a descubrir que servidores somos todos nosotros, somos eres tú y soy yo también los servidores del Señor que nos invita sobre todo a actuar, a comprometernos en este mundo con esas tareas que nos va dando el Señor y es una llamada a trabajar también especialmente por el reino de Dios deseando de la mejor manera que lo cumplamos y lo llevemos bien a cabalidad. La es todos hemos recibido talentos, ¿qué talento has recibido tú? La salud, la inteligencia, la fe, pero ¿qué nosotros hacemos con esos talentos? Eso que nuestro Señor nos confía, que el Señor nos regala en fidelidad y en creatividad, ¿qué logramos hacer por el reino de Dios? Y lo tercero es que somos administradores de los talentos pero no somos dueños de esos talentos, por eso el Señor nos dice que con la creatividad que nosotros pongamos lo vamos a desarrollar de la mejor manera. Ejemplo, quien más ama a Dios, más será capaz de amar a los hermanos. Quien es capaz de darse a los demás, más será capaz también de darse de la mejor manera a Dios. Por eso pidámosle al Señor que como cuarta realidad no nos deje tener temor, que es el peligro muchas veces para esconder los talentos y para guardarnos egoístamente y no darnos al Señor. Pidámosle que con el Salmo podamos decirle, santo, 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 es el Señor, Dios, el Todopoderoso, para que podamos de la mejor manera en esta semana, ya finalizando nuestro año de la misericordia, hacer una obra de misericordia, hacer una obra de caridad. Al Señor que nos da su palabra en este día, démosle todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.